Terremoto de 7.4 grados en escala de Richter sacudió al Estado mexicano de Michoacán este lunes con más de 200 réplicas en el Pacífico y centro del país, dejando al menos un fallecido, según confirmó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador por un derrumbe en un centro comercial. El fuertísimo sismo provocó una alerta de tsunami para varios estados costeros del Pacífico Mexicano. Justamente el sistema de alerta temprana diseñado en México permitió que la población dispusiera medidas para reducir los riesgos de la vida. El sismo, como ya había ocurrido antes, en 2017, se dejó sentir apenas una hora después del simulacro organizado para conmemorar el gran terremoto del 19 de septiembre de 1985, que tuvo una gran magnitud de grados en escala de Richter. Las lluvias del fin de semana dejaron varias afectaciones. Solo en el municipio de Managua se contabilizaron 146 viviendas afectadas por inundaciones temporales, una casa en riesgo de colapsar y muros caídos. Los distritos 5, 6 y 7 de Managua fueron los más afectados con vehículos arrastrados por las corrientes, árboles caído, basura y sedimento en las pistas principales y calles secundarias que fueron atendidos por unidades de rescate mientras equipos de la alcaldía realizaban labores de limpieza. Lluvias de moderadas a intensas acompañadas de fuertes ráfagas de vientos en todas las zonas del Pacífico y centro del país se estarán experimentando en los tres primeros días de esta semana, según información del INETER. El director de Meteorología del INETER, Marcio Vaca, advirtió que se debe tomar todas las medidas de prevención ante este fenómeno que causará mucha lluvia, sobre todo en horas de la tarde y de la noche de este lunes. El ingeniero Vaca señaló que el viernes 23 de septiembre o finales de esta semana ingresará además la onda tropical número 32, que provocará similares condiciones climáticas. Inició este lunes la campaña de vacunación voluntaria de refuerzo para COVID-19. El lanzamiento oficial se realizó en el Centro de Salud Pedro Altamirano de la capital, pero de forma simultánea arrancó en todos los departamentos del país. La campaña de inmunización culminará el 31 de octubre. Fiona azotó como huracán de categoría 1 a Puerto Rico el domingo y la madrugada de este lunes a República Dominicana, fortaleciéndose más tarde al acercarse a la isla Gran Turco hasta alcanzar categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora. Más de 3 millones de personas se quedaron sin electricidad el domingo en Puerto Rico, donde se reportó al menos un fallecido y miles de damnificados, así como inundaciones graves, deslaves, caminos bloqueados, árboles caídos y afectaciones a viviendas y comercios. Mientras tanto, en Dominicana se reportaron por lo menos un millar de personas desplazadas, viviendas dañadas y más de 11.500 clientes de servicio eléctrico afectados. El Centro Nacional de Huracanes, en su boletín más reciente, indicó que Fiona, el tercer huracán de 2022 en el Atlántico, pasará cerca o hacia el este de las Islas Turcas y Caicos el martes, donde se fortalecerá aún más en rutas hacia el norte del Atlántico. Desde muy temprano, este lunes, Reino Unido se paralizó por las honras fúnebre de la fallecida Reina Isabel II, cuyo féretro fue visitado por millares de personas en los días anteriores en Abadía Westminster, en la capital británica. Con honras de jefe de Estado, las Ezequías contaron la presencia de alrededor de 800 personalidades internacionales, principalmente de la Mancomunidad de Naciones, pero también mandatarios, miembros de familias regales, embajadores y otros invitados especiales de todo el mundo. Desde Londres hasta el Castillo de Windsor, miles de ciudadanos colmaron las calles para despedirse de Isabel II, fallecida el pasado 8 de septiembre a los 96 años, tras siete décadas en el trono. Tras una ceremonia religiosa en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, el féretro de la monarca bajó a la bóveda real para quedar depositado junto al de su marido, el duque de Edimburgo. Este fue el último de los actos multitudinarios que tuvo lugar en los diez días de luto nacional. Miss Universo se efectuará en Estados Unidos en su edición número 71. La organización anunció este lunes que el evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Ernest-Murial en Nueva Orleans, Luciana, el 14 de enero de 2023. Alrededor de 80 candidatas representantes de igual número de países y territorios autónomos competirán por el título. Miss Universo invitó a estar pendientes de más detalles sobre este certamen en su página oficial. Miss Universo invitó a estar pendientes de más detalles sobre este territorio de la Comunicación Ernest-Murial en Nueva Orleans.